¿Qué es el Padre Fernando Adriazola? Hola, yo soy el Padre Fernando Adriazola, soy de las generaciones más nuevas de los padres de Schoenstatt, de la provincia pentecostés de Chile. La canción del Espíritu Santo fue un momento de mi curso de padres, en que uno de los hermanos de curso, mi curso es pentecostés, tiene que ver con el pentecostés. Entonces un hermano de curso me dijo, oye, ¿por qué no haces un canto al Espíritu Santo? Aunque sea con la oración del Espíritu Santo. Y esto es lo que hice, con la oración del Hacia el Padre. Con leves variaciones, por supuesto. Espíritu Santo eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Espíritu Santo eres el Padre. dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que es silencioso y con modestia. Y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu de amor, dame a conocer la voluntad del Padre. Pues toda mi vida quiere ser a su querer Un perpetuo sí Sí, espíritu de amor, dame a conocer la voluntad del Padre Pues toda mi vida quiere ser a su querer Un perpetuo sí